Les hablamos ahora de la Maratón Orbea Monegros de BTT, que se ha celebrado en Sariñena y que ha reunido a más de 8.000 ciclistas de distintos países, atraídos todos ellos por la exigencia del recorrido monegrino. Chócalada, chócalada, chócalada. Me voy con los imparables, nos vamos con los imparables. ¡Dos, uno! ¡Vamos! ¡Vuala! ¡Papá, papá! David García de Tarazona era el primero en cruzar la meta en una prueba no competitiva. Pues bien, en la primera subida me he cortado con uno, nos hemos vuelto a juntar y bajando en el kilómetro 50 me he ido y ya ha bloqueado esta meta. La carrera de mi vida ha sido una pasada. Me he encontrado fuerte, tenía potencia, ¡buah! Me he sobrado. ¿Qué tal te ha ido? Empiezo hoy aquí y voy a trabajar para los Orbea. Voy a conseguir que Alex Espargaro vene esta carrera. Es una espina que se nos queda clavada y tenemos que conseguirlo. Tenemos que... ¿Trabajamos para el pargaro o para el viso? Entre los participantes este año se encontraba el corredor de MotoGP Alex Espargaro, que ha terminado décimo. ¡Papá! ¡Papá!